saludos mi gente una buena noticia porque siempre queremos hablar de las malas noticias nada más señores eso genera morbo eso lo que más llama la atención eso lo que más la gente busca lamentablemente pero en esta ocasión es una buena noticia de david ortiz señores y es que el beat papi impulsa el emprendimiento y el crecimiento económico de nuestra república dominicana así es el ex jugador de las grandes ligas se une a una iniciativa de promipime para promover el emprendimiento y el acceso al financiamiento favorable en la república americana esto nos parece bien bien importante que david ortiz que es una figura pública que mucha gente lo sigue mucha gente lo quiere los admiramos a él pues resulta que el esfuerzo por fomentar el emprendimiento y el crecimiento económico en la república americana es algo que el ex jugador de grandes ligas se ha puesto como propósito y durante una visita oficial ortiz expresó su apoyo a esta institución y alentó a los jóvenes emprendedores dominicanos a aprovechar la variedad de préstamos ofrecido por promipime pues en un encuentro con el director de esta institución david ortiz el director es federico gómez mazara pues david ortiz compartió su entusiasmo por la oportunidad de crecimiento y es bueno señores que los jóvenes dominicanos en este caso en el caso nuestro como vivimos aquí en eeuu no podemos acceder a esto o sea si pudiéramos pero estamos desde acá es mucho más fácil que está en la república americana pues que tomen esto en consideración esta recomendación que hace david ortiz porque considero que es una gran oportunidad porque estamos hablando de oportunidades de préstamos señores y con facilidades las palabras con relación a este asunto de fabio gómez mazara promipime ha financiado aproximadamente dice 1600 millones de pesos dominicanos a microempresas con un 62 por ciento dirigidos por mujeres así es la colaboración de david ortiz y promipime no se representa nos representa un impulso dice el representante y esto es bien importante señor repito que la juventud dominicana tome en cuenta porque es una forma de apoyarlos y de emprender y ojalá que esto pueda seguir señores la economía nuestra en la república americana ha crecido bastante es una de las economías más sólidas y tenemos grandes recursos naturales nuestra gente gente extraordinaria y eso hace que la república americana pues tengo una economía bien sólida bien sólida y esto que más fortalece la misma fue apoyo así es que se le agradece a david ortiz esta colaboración para con promipime y que la juventud pues podamos seguir creciendo señores antes de continuar quiero señores recuerden suscribirse al canal es gratis dejar sus comentarios también lo es les pido que pues le den a me gusta que de esta manera youtube les recomienda el contenido de otra persona si es una forma de apoyarnos nosotros agradecemos y es que el big papi está en un gran compromiso con la república dominicana de apoyarla y de qué manera y qué bueno que se hacía que felicidades para por mi pyme y para el big papi a ustedes las gracias señores de la aventura el saludo a que dios les bendiga